En este vídeo vamos a comentar una propiedad de los números enteros en las que juega un papel esencial el uso de los cuantificadores existenciales. La propiedad es la siguiente. Si tenemos tres números enteros, a, b y c, de manera que a divide a b y divide a c, entonces también divide a la suma de b y c. Bien, pues vamos a empezar. Como siempre, importo la librería de tácticas, eso lo hemos hecho muchas veces, pero además en este caso voy a importar la librería de divisibilidad. Después ya vemos por qué. Y declaro que a, b y c van a ser variables sobre los números enteros. La primera demostración es usando tácticas y en el primer paso lo que voy a hacer es expandir las definiciones de divisibilidad que aparecen tanto en las hipótesis como en la conclusión. Eso es lo que ponemos en esta táctica. Cuando me voy detrás de la coma, se aplica y ya se han sustituido las condiciones por la definición de divisibilidad en donde aparece el cuantificador existencial que comenté anteriormente. Bien, en la hipótesis 1 tenemos un existencial. La forma de eliminar el existencial es, por caso, introduciendo una variable que suponemos que cumple la condición. Es decir, la variable la vamos a llamar k y la condición que b es igual a a por k lo vamos a llamar hk. Ya hemos introducido la variable k y la condición que a por k es b. Bien, una vez que la tenemos, lo que quiero es sustituir b en la conclusión. Bueno, pues entonces lo que hago es reescribir con la hipótesis hk y ya en lugar de b tengo a por k. Con la hipótesis 2 hago lo mismo. La variable que voy a introducir, que dice la existencial que existe, la voy a llamar l y a la condición que cumple l la voy a llamar hl. Ya he introducido l y la condición hl que c es igual a a por l. Como aquí tengo una igualdad, puedo sustituir la c que hay en la conclusión por a por l, reescribiendo con hl. ¿Veis? Ya en lugar de c tengo a por l. Bien, y ahora tengo que usar la introducción de la existencial. Tengo que buscar un elemento que cumple esa condición. Evidentemente, ese elemento es k más l. Pues entonces digo usar k más l. Y en lugar de esta condición, en lugar del c de aquí, pues pondrá k más l. Efectivamente. ¿Veis? En lugar del c, k más l. Y ahora, lo que tengo es que demostrar una propiedad aritmética, que esencialmente la propiedad distributiva por la izquierda. A por k más l, eso es la propiedad distributiva. A por b más c es a por b más a por c. Entonces, reescribo con esa propiedad y con eso concluye nuestra primera demostración. Como siempre, lo de desplegar la definición ha sido simplemente por verlo. Esto perfectamente se podía haber hecho. Todo lo mismo que lo hemos hecho, pero sin reescribir nada. Cuando digo caso en h1, aunque ahí no veo el existencial, implícitamente está. Caso en h2, aunque no lo veo, está. Y usa en la conclusión, aunque no veo el existencial, está. Bien, en la segunda demostración ya he quitado el desplegar y también mirad que lo que hemos hecho, si nos fijamos en la demostración, son eliminación de la existencia en h1, en el h2, usar, introducirlo y después reescribir. ¿Y qué reescritura he utilizado? ¿Qué regla para reescribir he utilizado? HK, HL y la distributiva. Entonces, puedo introducir primero el KHK, el LHL, decir que voy a utilizar en el existencial de la conclusión el K más L y después para demostrar, lo que me queda es demostrarla y guardar, bueno, pues ahora hago toda la reescritura, sustituyo el B, sustituyo el C y aplico la distributiva. ¿Veis? Bueno, es un poco más corta la demostración. Pero vamos a seguir acortando. Mirad, yo lo que hago es, en el existencial, introduzco y después sustituyo. Sustituyo. Esas dos cosas, introducir y sustituir, pues después ya lo olvido. Una vez que lo sustituyo, el HK ya no juega ningún papel. Mirad, cuando estoy aquí, las hipótesis HK y HL, para demostrar esta igualdad, ya no juegan ningún papel. Es decir, que son efímeras. Se introduce, se sustituye y ya está. Bueno, pues eso de se introduce, se sustituye y ya está, lo podemos hacer con R caso. Mirad, aquí tenemos lo mismo, pero le estoy diciendo. Sustituye, en la hipótesis H1, que es un existencial, el que existe, elemento que existe, que multiplicado por A me va a dar B, lo voy a llamar K. Y eso, automáticamente, lo de reflexiva es, y automáticamente sustituyelo. ¿Eso qué va a hacer? Pues que en lugar de este B, cuando haga eso, en lugar de este B ya me va a quedar A por K. Vamos a verlo. ¿Veis? Lo ha sustituido, ya la hipótesis H1 lo ha quitado, ya ha jugado su papel, y en lugar de B tenemos A por K, donde K es un número entero. Y con la hipótesis H2 lo mismo. Digo, bueno, el que existe lo voy a llamar L, pero en lugar de darle un nombre, aplica la sustitución inmediatamente. ¿Y dónde va a sustituir? Va a sustituir en este C. Y en lugar de C va a quedar A por L. Vamos a verlo. Vengo aquí y veis que ya ha quedado A por L. Está más compacto, es decir, que toda la hipótesis, ya no tengo aquí hipótesis que no uso. Ahora lo que tengo que hacer es demostrarlo. Esto, igual que antes, lo demuestro. Y ahora aquí la distributiva. Aquí he dicho la distributiva porque he puesto el nombre, pero también si queréis no bajar a esos detalles, es decir, bueno, pues simplemente simplifica con la regla de los anillos y ya está. Y esa es nuestra tercera demostración. Bueno, la siguiente demostración la vamos a hacer de manera declarativa. Y además vamos a introducir, por esto, por lo de divide-elimina, es por lo que al principio he importado la teoría de divisibilidad. ¿Qué dice la regla de eliminación de la divisibilidad? Si lo leímos en castellano. Lo que me dice es, si yo tengo que A divida B y cojo un C, de manera que B es igual a A por C, es decir, que es uno de esos de los que existe, y con eso pruebo P, pues entonces tengo el P. Veis que es como la eliminación del existe, pero ahora es para la eliminación de la relación de divisibilidad. Entonces, en nuestro caso, ¿a quién se lo aplico? Se lo aplico a la hipótesis H1. Entonces, tengo A y B, cojo un elemento, en lugar del C que me dice aquí, voy a coger K y voy a suponer que B es igual a A por K. Bueno, eso es, esto de aquí, he supuesto, he supuesto, este de aquí para todo K, bueno, pues para todo no cojo K, supongo que B es igual a A por K y tengo que demostrar que A divide a B por C. ¿Vale? Tengo que demostrar que A divide a B. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por eliminación de la divisibilidad en la hipótesis 2. Bueno, y cuando le digo que lo voy a hacer por la divisibilidad, ¿qué es lo que me dice? Pues coge un elemento, que le voy a llamar L, supongo que C es igual a A por L, y tienes que demostrar que A divide a B más C. Bueno, pues cojo L, supongo, y tengo que llegar a demostrar, lo tengo aquí, que A divide a B por C. Pero antes, por hacerlo más despacio, yo puedo demostrar que A por K más L es igual a B más C. En fin, ¿cómo hicimos antes? Aplicando simplificación con la hipótesis HK, HL y la distributiva por la izquierda. Bueno, y una vez que lo tengo, pues hay otra regla análoga a introducir el existencial, que es introducir la divisibilidad, que dice que si yo tengo un C y demuestro que A por C es igual a B, entonces ya tengo que A dividir a B. Bueno, entonces le tengo que decir, ¿quién es C? K más L. ¿Y cuál es la división que A por C es B? Pues la que acabo de hacer, el H3 de aquí. A por K más L es igual a B más C. Bueno, esta demostración, que está con todos los detalles, la podemos simplificar. Vamos a ver cómo quedaría simplificada. Voy ahí un poquito para que se vean las dos juntas. aquí, bueno, ahí más arriba, para que queden hasta denunciados. Aquí. Mira, ¿yo qué es lo que he dicho? Divide, vamos, la regla de eliminación de la divisibilidad aplicada a la hipótesis H1. Igual. Ahora, supone K y HK. Bueno, pues eso es, supone, en lugar de suponer, es lambda K y HK. Después, ¿cómo lo he demostrado? Pues, con divide, la eliminación de la divisibilidad aplicada a H2. Después, ¿qué es lo que he hecho? Suponer L y HL. Bueno, lambda L y HL. Y ahora llego a la demostración, llego aquí. ¿Qué es lo que he utilizado? Introducción de divide a K más L y aquí vendría a H3, pero H3, ¿qué es en realidad? Aplicar simplificación con las hipótesis HK, HL y la distributiva. Veis que la quinta es lo mismo que la cuarta, pero quitando los detalles de las cosas que se van obteniendo. Y la última, de las demostraciones que vamos a comentar, la sexta, es decirle al sistema que la busque en la librería. Venga, decimos que la busque, se evoca, casi instantánea, y dice, hay una regla que me sirve para demostrar este teorema, un lema, que es divide la suma. Bueno, pues le hago caso, pongo el lema, aquí está, el lema lo que afirma es que si A divide a B y A divide a C, A divide a B más C, exactamente lo que estamos demostrando. Pero vamos a echarle un vistazo a la demostración. Le doy escape punto y aquí tenemos la demostración. Veis que la demostración, aquí está el lema y aquí tenemos la demostración, la demostración se corresponde casi totalmente con nuestra quinta demostración. Veis, exactamente, en fin, el nombre lo ha cambiado, H1, pero salvo eso, es exactamente la misma demostración. Y con eso termina el vídeo. Eso es todo por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!